Hola a todos y todas, hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso es una review es de este libro de Gritos antes de morir de Laura Falcolara es un libro de la editorial Libros de Silencio tiene 234 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión dice, ¿qué pasaría si supieras cuál es tu destino? ¿qué haría si una llamada te anunciara cuando vas a morir? siniestros edificios asediados por aspectos sin nombre maléficos niños criminales e indefensas criaturas seres de su mundo, visiones anticipatorias y sobrevolándolo todo la dama de la guadaña como amenaza continua Laura Falcolara le riva en su debut narrativo una tradición la del terror sobrenatural que maneja con soltura de experta y en la que se inscribe con un estilo directo y enérgico a caballo entre los sorpresivos y turbadores relatos de Stephen King y el hitsconiano suspense de las obras gritos antes de morir no sumergen en un mundo en un universo de lo paranormal el pánico y el misterio crean un mosaico de asombrosas historias que les crebajan la lógica y la razón 27 narraciones repletas de escalofríos y adrenalina que se dan cita en un libro asfixiante lleno de giros inesperados pero sobre todo aterrador bueno como bien dice la sinosis son 27 historias cortas la verdad es que yo ya había leído libros de esta autora había leído La última llamada y Cherston House que son el segundo y el tercer libro de ella y me animé a leer que este libro que es el primero que publicó pensando que como era el primero que había publicado que quizás no me fueran a gustar todas las historias o lo que es normal que cuando un escritor escribe varios relatos cortos no todos te gustan por igual pues en este caso no ha sido así todas las historias me han encantado no hay ninguna que se quede por debajo de otra le he dado un 5 estrellas de 5 es un libro además que se puede leer muy poquito a poco porque como las historias no tienen que ver entre sí pues puedes irte leyendo un día dos al cabo de una semana o otras dos y así lo cual lo hace bastante entretenido y es un libro al que recomiendo a todo el mundo que le guste leer historias de terror, thriller y demás con lo cual recomendable y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!